En Ecuador, unos sicarios se equivocaron de casa y mataron por error a cuatro niños en Guayaquil. Los pequeños tenían tres, cinco y siete años de edad, además de un bebé de cinco meses. Según la policía, el ataque iba a ser en contra de una casa vecina en donde había material para atentados explosivos. Donde vivían es una zona en donde el narco se dispute el control del tráfico de drogas. En un domicilio donde habitaba una misma familia, fue violentada por parte de un grupo delictivo conformado por varias personas. Producto de esa balacera que se dio en ese domicilio, lamentablemente, fallecieron cuatro menores de edad.